¿Has pensado qué vas a sentir cuando salgas de nuevo a correr? ¿Qué pasará por tu cabeza cuando por fin te ates las zapatillas? Dejará de preocuparte si llueve o hace sol. Por fin recuperarás la sensación de correr. ¿A quién vas a dedicar tu primer kilómetro? Aunque esta vez no puedas salir acompañado, sabes que no corres solo. Te estábamos esperando. Vuelve al lugar al que perteneces. ¡Gracias!